¿Cuál es la fracción equivalente a 50 quinceavos? Primero simplificamos porque 50 y 15 se pueden dividir entre un mismo número, entre 5. 50 entre 5 es 10, 15 entre 5 es 3, 10 tercios y aquí está. Esta sería entonces la fracción equivalente. Acá esta no, porque es diferente a 10 tercios, pero si vemos fracciones como esta que se pueden simplificar, simplificamos. Se pueden simplificar o también dividir en este caso porque 8 entre 4 es división exacta, queda 2. 2 es diferente a 10 tercios, ¿verdad? Así que única respuesta, 10 tercios.